El informe aprobado por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad respecto a la investigación del caso denominado Pandora Papers. Señoras y señores asambleístas, el informe fue leído ya por parte del secretario. Por lo tanto, se abre el debate. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Fernando Cabascango, ponente del informe. Lo dicho, el informe fue leído la semana última, el pasado día jueves, cuando se dio por inicio esta sesión. Y ahora escucharemos al ponente del informe, el asambleísta Fernando Cabascango. Buenas tardes, colegas asambleístas. Antes de iniciar con mi intervención, aunque siempre dicen más vale tarde que nunca, quisiera saludar en esos 487 años de la Fundación de Quito, una ciudad milenaria de origen indio. Que me parece que hay que recordar que también tiene una continuidad histórica de una vida comunitaria en la cual se están reflejadas también en las comunas y comunidades que hacen parte de este Distrito Metropolitano de Quito. Al mismo tiempo, recordar a las autoridades que critican el levantamiento del 2019, que somos hijas e hijos de los levantamientos de Manuela León, Jatari, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña. Y en ese sentido, como hijos de esos levantamientos, quisiera ratificar mi compromiso con todos y todas las ecuatorianas. Que el compromiso de legislar con absoluta transparencia, honestidad y en beneficio de los y las ecuatorianas. Este preámbulo lo hago en torno a la investigación. Se generaron varias opiniones y varios cuestionamientos, estimados asambleístas. En vista de ello, quiero referirme a algunos puntos generados en este proceso. Y ratificar que la Comisión de Garantías Constitucionales realizó el trabajo encomendado por este mismo Pleno, con absoluto apego a la verdad y al ordenamiento jurídico vigente en el país. Lo que consta en el informe es lo que se ha obtenido de las diversas pruebas que constituye un expediente, no solamente de dos oficios, como algunos lo han pretendido decir, sino de un expediente de más de 10 mil fojas que ni más ni menos que aquellas que reposan en la comisión a la cual presido. Por eso quiero poner en contexto y recordar al Pleno de esta Asamblea Nacional los antecedentes de este caso. Así como inició este proceso de investigación desde la Comisión de Garantías Constitucionales. Estimados asambleístas, el 3 de octubre del 2011, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó el trabajo periodístico denominado Pandora Papers, el que se sustenta en el análisis de aproximadamente 12 millones de documentos investigados por más de 600 periodistas de 117 medios de comunicación en el mundo. La investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señala que el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo Mendoza, tiene vínculos con más de 13 compañías offshore y fideicomisos establecidos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware en Estados Unidos. Como consecuencia de esta revelación, esta revelación periodística, el 7 de octubre del 2021, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 105 votos, compañeros asambleístas, con 105 votos a favor, decidió requerir a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, efectúe la investigación correspondiente al caso Pandora Papers. Eso queremos recordar, porque mucho se lo ha criticado a la Comisión sobre este informe. Además, este mismo Pleno determinó que el caso Pandora Papers se trata de un hecho de gran interés ciudadano que generó seria conmoción social. Colegas asambleístas, este Pleno determinó que es un hecho de gran interés ciudadano que ha generado o que generó una serie de conmoción social. Eso lo determinó el Pleno de la Asamblea Nacional, estimados asambleístas. Compañeros y compañeras asambleístas, no se puede olvidar los antecedentes de este caso, pues a la Comisión que presido se les ha acusado de ser responsables de haber determinado la existencia de una conmoción social cuando fueron los 165 asambleístas en este Pleno quienes lo hemos determinado. y quienes determinaron incluso previo a esta investigación que se inicie. Asimismo, el Pleno determinó que la Comisión debería solicitar la comparecencia y formular los pedidos de información que considere necesario con el fin de aclarecer la vinculación del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, dentro de la investigación periodística divulgada y ese ha sido precisamente el marco de actuación de la Comisión, la cual ha hecho ni más ni menos de lo que ha encomendado el máximo órgano de la Asamblea Nacional. En ese sentido, colegas asambleístas, el 11 de octubre del 2011, la Comisión Especializada de Garantías Constitucionales abocó conocimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional para iniciar el proceso de investigación del caso denominado Pandora Paper y la presunta vinculación del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, El 13 de octubre del 2011, la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales aprobó la metodología y el cronograma de trabajo para el análisis, elaboración y aprobación del informe que debía ser puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional hasta el 7 de noviembre del año en curso y sobre la base de estos se dio inicio al proceso de investigación. Eso también es importante tener en cuenta, estimados asambleístas, ya que en un consenso la Comisión y recogiendo cada una de las recomendaciones y aportes de los y las asambleístas se inició aprobando un cronograma con todos los elementos del caso. La Comisión elaboró un informe pormenorizado con sus respectivas recomendaciones para que el mismo sea conocido y debatido ante el Pleno de la Asamblea Nacional pues esta también fue una disposición del máximo órgano de la Asamblea Nacional a la que dimos cumplimiento y que volviendo a los cuestionamientos no ha sido ni es ni será la voluntad de saltarnos los órganos respectivos por parte de la Comisión una vez señalados los antecedentes quisiera exponer algunos procesos de la hoja de ruta que se ha realizado la Comisión aprobó el plan de trabajo de la investigación del caso denominado Pandora Paper la Comisión también resolvió que dicho cronograma sería abierto y podría estar sujeto a cambios a partir de ese momento que se inició el proceso de investigación en ocho sesiones la Comisión de Garantías Constitucionales invitó a comisiones generales a las siguientes personas académicos expertos nacionales e internacionales medios de comunicación y periodistas personas vinculadas al primer mandatario del Ecuador en este caso se efectuaron hasta dos convocatorias sin embargo las personas invitadas no asistieron ante el pleno de la Comisión Especializada Permanente por dos ocasiones la Comisión garantizando el debido proceso y el derecho a la legítima defensa convocó al Presidente de la República Guillermo Lazo Mendoza el Presidente de la República no asistió a ninguna de las comparecencias requeridas por la Comisión Investigadora por último la Comisión requerió comparecer a varias instituciones entre ellas la Fiscalía General del Estado la Unidad de Análisis Financiero y Económico el Tribunal Contencioso Electoral Superintendencia de Compañías Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humanas Servicios de Rentas Internas Banco Central del Ecuador Superintendencia de Bancos Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional del Ecuador al Servicio de Rentas Internas por la información relevante que tenía que brindar ante esta Comisión se lo convocó por una segunda ocasión a la cual no sacudió y también dejó mucho que decir pero también nos preocupa de la Contraloría General del Estado en la comparecencia la Contraloría General del Estado había manifestado que tenía una hoja de ruta de seis meses para poder generar un informe y que por eso en esos momentos no contaban con información y que hoy nos asombra que ya tengan una resolución de esta instancia la información decabada por esta Comisión Especializada Permanente permitió establecer los hallazgos respecto a las preguntas centrales de la investigación y esto es ¿existe o no responsabilidades del Presidente de la República Guillermo Lazo Mendoza en el origen propiedad y movimiento de bienes tanto en referencia a las disposiciones legales vigentes en el país como a las exigencias de las normas éticas de los servidores públicos aquí quisiéramos enfatizar primero resaltando que el Presidente Guillermo Lazo como autoridad de la Función Ejecutiva también es un funcionario público y que todo funcionario público estamos en la obligación de brindar información y asistir a un llamado de la Asamblea Nacional se nos ha calumniado también algunos miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales al decirnos que el informe se aprobó sin pruebas e incluso que las únicas pruebas con las que se contaba eran recortes de periodistas periódicos y aquí quisiéramos decir que eso es una mentira que busca justamente deslegitimar el trabajo efectuado y proteger los intereses de unos y de pocos hoy les digo estimados asambleístas y al pueblo ecuatoriano que el informe que ha sido leído recoge solamente la verdad y es por ustedes por quienes hemos cumplido con la tarea asignada por el pleno de la asamblea nacional el ecuador merece la verdad voy a señalar también algunas de las pruebas que forman parte de este expediente de más de 10 mil focas para que no les quede la menor duda a todos quienes han querido dudar o poner en duda y confundir esta investigación dentro de las pruebas que se ha presentado como trabajo de esta comisión está la documentación de los Pandora Papers obtenidas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Información obtenida de instituciones públicas información obtenidas de Diario del Universo de la Real Casa de Valores de Guayaquil información obtenida de expertos nacionales e internacionales y hay algunas más importantes información del Catastro de Grupos Económicos 2020 y Conformación y Comportamiento Tributario obtenidas del SRI declaraciones públicas del Presidente Guillermo Lazo con relación al Pandora Papers declaración de la documentación de soporte presentada por el Doctor Lorenzo Calvas Procurador Común de la Alianza Creo PSC ante el Tribunal Contexioso Electoral el Proceso 090 2020 TCE del Recurso Subjetivo Contexioso Electoral interpuesto el 4 de octubre de 2020 la declaración patrimonial de bienes presentados por el señor Guillermo Lazo Mendoza ante la Contraloría General del Estado al asumir el cargo de la de Presidente de la República la resolución SBP números 0041 2014 de fecha 14 de abril de 2014 expedientes 1976 2 de la Superintendencia de Compañías y Valores Seguros acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Corporación Multi BG SA Minutas Notariales en las que se inscribieron los aumentos de capital social y de formas y de formas de estatutos y la información de la Superintendencia de Bancos Resolución SBP 0025 2018 del 2015 perdón del 15 de marzo del 2018 de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá Resolución SBP 00106 2020 del 10 de septiembre del 2020 de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá Las pruebas obtenidas de esta investigación o los hallazgos encontramos la investigación reúne datos de 11 empresas vinculadas al primer mandatario del Ecuador entre las que se encuentra Pietro Oversis esta última asociada a Banis Holding y Banis de la revisión de los datos se determinó que las 11 empresas analizadas 6 tienen obtenidas domicilio o tienen domicilio en Panamá en Dakota en Estados Unidos de igual y en las Islas Caimán de las pruebas de estas empresas que provienen de cuatro fuentes principales las provistas por el consorcio de periodistas internacional las registradas en el servicio de rentas internas la declaración patrimonial de bienes presentada por el presidente Guillermo Lazo la declaración del doctor Lorenzo Calvas en el grupo económico otra relación del grupo económico es el grupo económico banco de Guayaquil se encuentra registrado como parte de las 66 empresas que la conforman la sociedad Banis Holting y Banise así se evidencia en el SRI en la página que se puede encontrar y como evidencia en algunas imágenes que se han presentado también como parte de este informe el sistema nacional de rentas internas se evidencia el registro de Banis Holzing y Banising como empresas domiciliadas en Panamá que forman parte del grupo económico Banco de Guayaquil con la anotación específica de ubicación en paraísos fiscales y que no aplica la imposición de tributos en el Ecuador o en Ecuador El presidente del Ecuador Guillermo Lazo Mendoza es el accionista mayoritario del grupo económico Banco de Guayaquil y su estructura Banis y Banis Holzing son entidades bancarias activas en Panamá constituidas como sociedad anónima con gobiernos cooperativos que funcionan con directivos y dignatarios que según el informe de actualización anual 2018 es pedido por el formulario INA de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá no laboran presencialmente dentro del emisor La articulación empresarial y económica del grupo del grupo económico Banco de Guayaquil se expresa objetivamente en su sistema de funcionamiento y hasta en el diseño de su publicidad en la página web de Banisi posee un diseño de publicación similar al del Banco de Guayaquil se ofrece a los clientes operaciones bancarias locales e internacionales con publicidad de acceso desde el Ecuador su publicidad dice específicamente que es filial del Banco de Guayaquil e inclusive consta un mensaje del presidente Guillermo Lazo como accionista de Banisi S.A. Para no cansarles y porque son informaciones que ya se los ha trasladado a cada uno de de sus diferentes correos electrónicos quisiera más bien adelantar algunas ideas más relevantes con relación a la responsabilidad tributaria como consta en la página como consta en la web se determina que el SRI registra a este grupo económico con la denominación Banco de Guayaquil Corporación Multi-BG Fideicomiso Mercantil de Administración GELM Promoquil Fideicomiso Mercantil y Administración ML Según los datos encontrados el grupo está conformado por 66 empresas dos de las cuales se encuentran registrados como sociedades extranjeras domiciliadas en paraísos fiscales en la misma fuente se verifica que cada una de las empresas integrantes registran su respectiva razón social y que entre ellas constan siete que se encuentran suspendidas 59 en condición de activas y dos con registros de no aplica para el Estado Tributario para Ecuador debido a que están domiciliadas en Panamá siendo estas las empresas Banis Holding y Banisi constante además que en el registro como empresas activas las denominadas South Pacific en visto LTDA grupo cooperativo YURC SA y el Fideicomiso Mercantil de Administración GLM mencionadas en los medios de comunicación como empresas vinculadas a paraísos fiscales la información pública del servicio de rentas internas en su página web los valores pagados por el grupo económico Banco de Guayaquil y todas las empresas que lo constituyen por concepto de impuestos de salidas de divisas fueron de montos de aproximadamente en el año 2019 de 688 mil 177 y en el año 2018 de 185 mil 173 dólares los activos económicos bueno para ir avanzando esto entre las normas inobservadas se determina la ley orgánica de la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero en el 2017 la prohibición para funcionarios públicos de ser propietarios directos e indirectos de bienestar de bienes o capitales de cualquier naturaleza en jurisdicción o régimes considerados como paraísos fiscales Banisi Holcic y Banisi forman parte del grupo Banco de Guayaquil y por lo tanto existe una relación de vínculo incluso de estructura empresarial con el accionista mayoritario el señor Guillermo Lazo Mendoza presidente de la República del Ecuador Finalmente estimados asambleístas quiero hacer mención en la parte más importante de este informe que hace referencia a la afectación para que el Ecuador manténgase bienestar o capitales en paraísos fiscales la OCDE hace o ha reconocido además la grave afectación que implica la existencia de paraísos fiscales para los países en vías de desarrollo y a pesar de las dificultades para tener estimaciones precisas sobre las pues existiría un incumplimiento tributario los más afectados por la fuga de recursos hacia paraísos fiscales son los países en desarrollo muchos de los cuales se encuentran en Latinoamérica La fuga de recursos afecta al bienestar general de la población pues existe menor equidad menos recursos para inversión para servicios públicos Finalmente colegas asambleístas hay un proceso iniciado por parte de la Fiscalía General del Estado sobre una investigación por un presunto incumplimiento dentro del proceso de investigación que ha realizado la Comisión de Garantías Constitucionales Primeramente decir que saludamos las iniciativas de los y las ciudadanas creo que es importante y es una deuda de esta Asamblea Nacional de generar los mecanismos apropiados para el control de los actos públicos por parte del Poder Ciudadano También hemos dispuesto al equipo de la Comisión de Garantías Constitucionales Derechos Humanos Derechos Colectivos y la Interculturalidad se facilite toda la información que requiera la Fiscalía General del Estado ya que ha sido un proceso transparente objetivo e imparcial lo que sí queremos manifestar que hay todo un marco jurídico la cual no le permite a la Fiscalía General del Estado investigar procesos de investigación que están en el marco de la fiscalización y el control político que lo puede hacer la Asamblea Nacional en ese sentido sin querer tampoco ocultar información siempre estaremos abiertos para brindar toda la información que creyeran necesarios a cada uno de los asambleístas así como también a cada una de las instituciones ya que esta nueva Asamblea debe demostrar la ética la transparencia con la que se tiene que trabajar como funcionarios públicos muchas gracias señora Presidenta